El embajador de Nicaragua en España, Mauricio Carlos Gelli, entregó las cartas credenciales ante el rey Felipe VI, informó la vicepresidenta del país, Rosario Murillo. Y en España, nuestro embajador, compañero Mauricio Carlos Gelli, esta mañana entregó cartas credenciales ante el rey Felipe VI. Fue recibido por la Guardia Real, que interpretó el himno nacional de Nicaragua, la banda de música de la Guardia Real, y el propio rey Felipe VI recibió las cartas credenciales que el compañero Mauricio Gelli presentó a nombre de nuestro pueblo y gobierno. Queremos saludar este encuentro y al mismo tiempo enviar, retribuir los calurosos, afectuosos saludos que nos hizo llegar el rey de España a nuestro pueblo, a nuestro presidente, a la vicepresidenta y en general a las relaciones que venimos, que venimos reconstruyendo, diríamos, desde el siglo XVIII, relaciones de amistad, de cooperación, que deseamos se desarrollen de la manera más fructífera para nuestros pueblos y gobiernos. Por otro lado, el embajador de Nicaragua en Brasil presentará cartas credenciales el próximo miércoles ante el presidente Lula da Silva. Por un lado, nuestros embajadores en Brasil, compañero Gadiel Arce Cepeda, estará presentando credenciales ante el presidente de la República, querido compañero Luis Ignacio Lula da Silva, el miércoles próximo. Para Noticias 12, Luisa Centeno.